El partido del sábado es importante, ya que son tres partidos sin conseguir la victoria en Liga y hay que sumar tres puntos cuanto antes. Y respecto al míster, hoy nos ha vuelto a incidir en el tema defensivo, pero no más que otras veces porque él insiste y es muy exigente en ese sentido, o sea que no nos pilla por sorpresa. En la parte de arriba es donde estamos teniendo más problemas con las lesiones, hay bastante gente que está tocada, que están ahí y ya veremos si llegan, esperemos que sí. Y bueno, pues intentar el hecho de que quien juegue, pues que lo hagan lo mejor posible y hagan lo mejor para el equipo. ¿Cuál es el resultado de la temporada?